Señor Gandhi, ¿realmente esperaba tener tanto éxito con su tesis de la no violencia? Permítame, amable, señor, permítame, 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 no le oigo muy bien. Ya estamos, permítame, amable occidental, que le pregunte yo algo, ya que me, ya que me, ya que me pregunta esto, permítame que le pregunte yo también a usted una pregunta mucho más importante. Adelante. ¿Esta túnica me hace parecer gordo? En absoluto. Ah, gracias. Suya es la frase, señor Gandhi, no existe el camino hacia la paz. Ah, ¿sí? Dice, lo dije yo. Sí. La paz es el camino, así acababa esta... ¿Cómo era que lo dije? La paz es el camino, la paz es el camino, dije. Usted dijo, dice, no existe el camino hacia la paz, la paz es el camino. Ah, sí, sí, así. Sí, 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 así rezaba el aforismo. Ajá. Sí. Sí, 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 sí que lo dije yo. Vale, vale, pues ya eso, eso está claro. Viendo la actual situación, estamos en una rotonda del camino de la paz. Bueno, la primera versión... Es una metáfora. Lo que yo dije es una metáfora. No, lo que yo he dicho ahora. Ah, porque yo no digo metáfora. Rotonda. Ah. Metáfora. Bueno, la primera versión de esta frase la escribí en una carta a la reina madre. Y decía textualmente. Makuala habaere kereshenam fahol. Makuala habaere kereshenam fahol baramata. Baramata, baramata, punto y seguido. Baramata. Nakereishire fa mahu. Luego ahí ya me enrollé con otra cosa, pero luego lo borré. Es decir, traducido en inglés es de mierda. Ingles es de mierda. Dos puntos. Ingles es de mierda, me vais a comer el Taj Mahal. Me vais a... Porque...